blablabla 1, 2, 3, 4, 1 ¡Ruleta! A ver, vamos a ver qué número sale Y toco el número Tudilo Número 1 Personaje contrapuesto Comida saludable Jurado, comida chatarra, comida saludable Cuarto, con la mano arriba Muerte con el fuego Y se lo damos en tres Es incoherente lo que va a suceder Comida chatarra, eso está muy bien Me tienes al frente, tú lo puedes ver Me tienes al frente, aún así no me vas a comer No hay muchachos de mierda que no tienen iniciativa Ni tampoco ya salir a tu vieja y a ti vencida Diariamente como fina más partida Tú eres una ensalada, pero toda tu vida Pero tu temática era lo contrario Estás usando la de tu adversario Yo soy vegetales, es tu mental Porque así estás, en estado vegetal Desde enero hasta diciembre, claro que eres vegetal Porque te doy claro que anal y parteas anormal Y a mi mente, claro que eres descantando Que te impesa Hoy día te voy a enrollar mi hamburguesa Es una hamburguesa La que te comiste hace un rato Y por eso así pesas Por eso así pesas Quitaste la ensalada Entonces, ¿cuál era la sorpresa? Muchachos, no seas huevón La hamburguesa pígelo con papas al hilo Pa' que te vuelvas papón Claramente, claro que eres así mi adicción No me vas a comer Ese es el problema, ese es el problema Que pedía la hamburguesa Tiene ensalada y mucha crema Es lo que pedías tú Pero la crema se hacía con mi virtud Un muchacho dice que tiene la iniciativa Mira su color, parece una papa nativa Negro de mierda Y ahora te gané Te dije despedir Perfecto, volado, te hagas derecho Una sola réplica 3, 2, 1 Fantástico, una réplica ¡Bien, bien! ¡Tenete con las manos arriba! ¡No me pones, vamos, vamos arriba! ¡No me pones, vamos arriba! ¡Cierto! ¡Y estamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Aye muchachos! Si no me ganaste, no tengas aquí tú Es que los dos son imbéciles Y no quieren cajar a tu club Solo grita de forma histérica Claro que no te gané tú tampoco Por eso dieron réplica Oye muchachos, ya la mente no me la escribo Yo soy agresivo, tú eres pasivo Y me estás buscando, eso es lo que hablo Te haces, pero en realidad eres cabro Yo no soy cabro, yo soy un machazo Si quieres ver, mi tercer brazo Recontra cabrito ¿Pero qué podemos hacer si encima es gordito? Muchacho, tú si tienes estilo Mira cómo se para, te queda bien tu hilo ¿Me queda bien tu hilo? ¿Es improvisación? ¿No te queda bien la aislación? No me queda bien la aislación Pero con esto te voy a reventar tu tercer pulmón ¡Mi tercer pulmón! Soy un marciano y tú un maricón Yo no soy un maricón Yo ya soy pingón Con esta te volteo tu riñón Última ¿Qué volteaste? ¿Volteaste tu clavada? ¿Por qué? Porque se convirtió en trabada ¡Bien! ¡Pap! Un aplauso fuerte por el tercer pulmón Jurao No hay réplica Me estás escuchando No la hay ¡Pasa Dab! ¡Perfecto! ¡Pasa Dab! ¡Pasa Dab! ¡Pasa Dab! ¡Pasa Dab!